Los cubanos podrán acceder por primera vez al servicio 3G para móviles desde este jueves, anunció hoy el monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, Etexa, que ofertará cuatro paquetes de datos. Directivos de Etexa informaron en un programa de la televisión estatal que los usuarios de esa empresa tienen que contar con un terminal o un equipo de telefonía celular que soporte la tecnología 3G para poder contratar este nuevo servicio largamente esperado por los cubanos. Según explicó la vicepresidenta de Etexa, Tania Velázquez, la empresa telefónica enviara un aviso personalizado a sus clientes con la oferta de los cuatro paquetes disponibles para acceder al servicio. Tarifas El proceso de habilitación del servicio será gradual desde el próximo jueves 6 y comenzará por los números de la telefonía móvil que empiecen por los dígitos 52 y 53. El día 7 se sumarán los que inician por 56 y 57 y el sábado 8 avanzará con los parten de la numeración 58, según precisó la directiva. Mundo Macron pide a todos los partidos lanzar un llamado a la calma. Mundo Emmanuel Macron retrocede ante los chalecos amarillos. Mundo Turquía busca arresto de exoficiales por asesinato de Kasholy. Mundo Turquía